¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los Maestros del Misclip. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es donde estén, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por SidorKeyCreatorTip. El día de hoy te traigo un video de noticias. Las noticias del martes, martes de actualización. Así es, que se nos vendrá para el día de mañana, miércoles 20 de octubre. Y también las noticias de la nueva unidad en China, para lo cual te vamos a presentar la última pista que creo que es la decisiva para que podamos tratar de pensar o adivinar cuál será esta unidad que va, que está causando demasiado revuelo porque le han dado mucho hype. Entonces vamos a ver el siguiente video, pero antes tú, sí, tú que estás viendo este video, por favor regalame una suscripción. Una suscripción online no cuesta nadie, me ayuda muchísimo a crecer. Apoyemos la labor de los creadores de contenido. Así que te invito a ver el video, ya. Bueno, arrancamos con las noticias. Primero vamos a ver lo que está causando a furor en la comunidad de Sansaya Wekin, el cual es la salida, la llegada, el anuncio de la próxima unidad en la versión china, que lógicamente luego llegará a la global. Y es la que te presento en pantalla. Esta imagen salió el día de hoy, el cual es una imagen, vamos a analizarla. Ahí se ve un cosmos, un hielo, eso lógicamente, las letras también tienen copos de nieve, tienen nieve y ahí dice el significado profundo del hielo. Es lo que traduce. Entonces, yo lo que creo es que debe ser algún caballero de hielo. No quiero hacer ninguna clase de acertación, no quiero dejar algo 100% por seguro, pero bajo una especulación responsable podría ser la imagen de Camus Divino, el cual está en la presentación e inicio de la portada de la versión china, el cual ya nos mostró desde hace mucho rato. A Camus Divino podría ser también un Camus Apui, no sé. Otros dicen que puede ser Shukio de Garuda. Lo que sé es que ya van muchas pistas, estamos cansados de tantas pistas. Una pista muestra un caballero, otra pista nos muestra otra, y de verdad han sido mil y un teorías que ha sido muy chévere, pero ya es hora que por favor nos digan quién es. Yo me inclino más por Camus Divino. Esperemos a ver qué pasa. Pero antes, quiero contarte un secreto. Te presento la mejor promoción de todos los tiempos y la mejor tienda virtual en la cual tú puedes realizar las compras que quieras en el juego. Sea 1, 2, 3, 5, 10, 2 dólares, 20, lo que quieras. Aquí la ventaja es que compres lo que compres, la cantidad que sea. App Gallery España te va a regresar el 15% de evolución en todas tus compras para que puedas volver a reinvertirla o volver a comprar en el juego. Así que no desaproveches esta promoción, te lo repito, Huawei App Gallery España es la mejor tienda, la cual da el mejor beneficio al devolvernos el 15% de todo lo que compremos. Así que no te demores y si vas a invertir, entra en el enlace que te dejo en el video, en este video, para que veas cómo hacerlo. Muy fácil, muy sencillo y con muchos beneficios. Bueno, ahora sí arrancamos con las noticias de la semana. ¿Cuál será el contenido que nos va a traer la actualización del día de mañana? Pues arrancamos con lo primero. Lógicamente, todos los servidores quedará de mantenimiento. Entre más tiempo demore, pues más diamantes nos van a llegar. Y por fin, ¿cuál será el banner de mañana? ¿Será que va a llegar el gallego, el español, el mexicano, Galeón de Géminis? Vamos a ver, nueve convocatorias temáticas. Canon de Géminis y Caín de Géminis. No, no dejaron llegar al hermano perdido de Canon de Géminis, Galeón de Géminis. Y nos llega Canon de Géminis y Caín de Géminis. Durante el evento, guiño a guiño tendrán supuestamente más probabilidad de ser invocados, pero es una mentira que no se lo cree ni él. El segundo, nueva piel, Saori Kido Pura Diosa. Bueno, se nos viene una skin bastante esculenta. Bueno, aquí en pantalla ven cuál es la skin de Saori que se nos viene. La Saori Pura Diosa. Esta skin es... me dicen que es de la versión japonesa. Así que a disfrutarla. Una skin bastante chévere que llega muy bien con su renacida. Bueno, los nuevos eventos también será la renacida de Saori Kido. Vamos a tener desde mañana también la renacida de Saori Kido. Y como tal, esta renacida es bastante, bastante, bastante meta. Está causando bastante incidencia en el metajuego chino. Y acá te la presento. Esta renacida nos da un más 800 puntos de vida. Está muy buena las personas que puedan renacer a esta unidad. Espero que lo hagan. Así que le vamos a dar desde mañana la bienvenida. Y empieza la carrera para reparar y conseguir las partes de la renacida de Saori Kido. Bueno, como cuarto evento, tenemos el regreso de la bendición de Libra. También, ojo con esto, vamos a tener el secreto de Pamir. Bueno, quiere decir que en el secreto de Pamir, lógicamente, va a llegar la renacida de Saori Kido. También tenemos un nuevo cosmos. El cosmos cielo y tierra. ¿Cómo cielo y tierra es el antifuxia? Parece que el antifuxia se va a generar la batalla de los mil días. Y con la llegada de la renacida de Saori, pues prepárense. Porque vamos a reventarnos la madre de todo. Voy a hacer un video dedicado al nuevo cosmos. Bueno, mis amigos, en cuanto al nuevo cosmos, parece ser que el nuevo cosmos que se nos llega es el Kianco. Este cosmos tiene como características que le otorga al portador más 35% de daño, sea cósmico o sea físico. Y 50% de ambas persoforaciones cuando atacas a un rival más lento. El atributo principal de este cosmos es que en ambos tipos te da tanto 15% de ataque físico o 15% de ataque cósmico. Esta se utiliza mucho en la exclamación de Atena y demasiado se utilizará a futuro en el PIN o en el arquetipo desangrado. Así que demos la bienvenida. Espero que sea este nuevo cosmos. También tenemos el PVP Mili. Bueno, tenemos torneo del caos PVP 100% ballenístico. Así que los que quieran ahorrar ahora, pero yo recomiendo que tratan de hacerlo el domingo a última hora cuando ya todas las ballenas lo han hecho. Este PVP es el santuario, el torneo del caos, el santuario es el que regresa para este fin de semana. Este fin de semana ya serán dos fines de semana consecutivos. El día 23, sábado 23 y el sábado 30. 23, 24 y 30 y 31 día la brujita. Y lógicamente la venta especial. Ellos siguen metiendo ahí la puñalada para tratar de vender y tratar de sacar la mayor pastica que se pueda. Bueno, hemos terminado con las noticias de la actualización. Lo que se nos viene para mañana. Mañana a primera hora te invito para que revisemos a primera hora las incidencias de la llegada de esta actualización. ¿Qué nuevos bugs llegarán o cuáles arreglarán? Eso los daremos mañana. Y empieza desde ya la parte, el segmento que te gusta. El segmento de preguntas y respuestas. Yo me pregunto, yo me respondo con Jitterkai. En el cual hay un chino nuevo pendejo mirándose un espejo y él se hace preguntas pendejas. Y él mismo se las responde. Pero realmente nunca o casi nunca responden o preguntan algo que realmente es de beneficio para la comunidad. Empezamos. ¿Cuándo volverán a estar disponibles algunas skins más viejas? Bueno, algunas skins pasadas vendrán en el evento de Halloween. Así que prepárense. Porque en Halloween se nos vienen sí o sí las skins. Así que todos a prepararse. Segunda, yo me pregunto, yo me respondo. Por favor, elimina las partes de las armaduras renacidas A y B de la tienda de telas. Eso sí está bueno porque hay muchas veces que tú quieres comprar o refrescar la tienda y te salen esas partes. Entonces, ¿qué nos dicen? A ver, la eliminaremos en la actualización del día 20. Excelente, excelente. Desde mañana serán suprimidas las partes de las armaduras renacidas A y B. Esta sí es una buena noticia. Tercera, tengo demasiadas píldoras de cromos para usar. ¿Alguna vez hay algo que pueda hacer con ellas? ¿Podrás vender las píldoras de cromos en un futuro próximo? Las píldoras de las que son las piedras. Son estas piedras con las cuales tú activas los pabellones. Y por ejemplo, yo tengo píldoras de resonancia. Tengo 2,205. Estas no se pueden ni vender ni utilizar. Ustedes ya van a ver. Y esto llena demasiado el inventario. Es de lo que yo hablaba, que esto llena demasiado el inventario. Entonces, dos buenas noticias. Van a suprimir las piezas rancias de las armaduras A y B. Y nos van a poder hacer espacio en el inventario sacando estas piedras de renozionancia. Espero que estas actualizaciones vengan rápido. Que con esto se descongestione el inventario. Se descongestione la tienda de las armaduras. Y podemos tener un juego más ameno y más fluido. Bueno, estas han sido las preguntas y respuestas de la semana. Espero te haya gustado esta noticia y este video. Y también te informo que espero el día de hoy poder informarte a primera hora. ¿Cuál será por fin? La identidad. ¿Cuál será el caballero que se nos viene? Tanto Next Dimension. Tanto los GASBAR. Tanta vaina. Y al fin y al cabo nos van a tirar uno que nos lo mostraron hace mucho tiempo. Que nos lo expoliaron hace mucho tiempo. Y que nadie pensó que podría llegar. Así que los dejo diciéndoles gracias total. Les desean felices. Y hasta la próxima. Nos vemos.